hola bienvenidos a un nuevo copado y esta vez más copados que nunca porque está reloaded gracias a nuestros amigos de one and jump y como siempre les digo cada vez que conozco un vino nuevo para mí es una gran noticia porque porque amo el vino y porque si fuera por mí quisiera probar vinos nuevos todos los días y no siempre me pasa pero bueno acá Juan Manuel García Montiel se las arregla para que cada tanto conoce vinos nuevos y sinceramente el otro día que hacíamos la entrevista con Sebastián de Diego así llamada la bodega de Diego Family Wines y con Gabriel también su mano derecha la verdad que es interesante interesante que detrás de cada vino de cada bodega o de cada nuevo emprendimiento haya una historia que contar haya una historia que compartir y que cuando el vino habla significa que cuando hay vino no importa si al lado hay una súper bodega y al otro lado hay alguien que tiene vinos 100 puntos si vos tenés una historia tenés buenos vinos también también te van a dar bola vamos a contar vamos a arrancar a hacer la degustación de las tres líneas yo tengo acá un exponente de cada una el lema o nuestro lema en realidad es de ellos el lema pero así se llama la marca nuestro lema en la línea joven hoy tienen este torrontés riojano elaborado en Pedriel de la cosecha 2022 y hacia fin de año se va a sumar un Malbec entonces la línea joven va a estar conformada por los dos vinos más representativos que tiene la argentina en blanco el torro y en tintos el Malbec ahora este torrontés que es riojano pero elaborado con nuevas de Pedriel de los grande cuyo claramente no tiene la fuerza floral de los vinos de cafayate está la tipicidad pero también se lo siente como más bonito más amplio evidentemente acá el enólogo el querido pelado de juan gustavo agostini más conocido como gustavo agostini quiso lograr un vino blanco para tomar amable obviamente fresco tiene la tipicidad pero te diría que dentro del mundo de los torrontés es un vino como más serio ok no es tan fragante más equilibrado en sus expresiones después viene la línea el mandato reserva es una línea que hoy tiene este Malbec 2019 elaborado con nuevas de valleduco se le va a sumar un cabernet franc quizás también un cabernet soñón pero el que también si se va a sumar es un chardonnay entonces esta línea ya tiene algo de paso por madera la madera siempre va a ser de segundo uso porque lo que no buscan es una intervención ellos prefieren privilegiar la fruta y se nota se nota en la nariz y se nota en el paso por boca es un vino franco mucha fruta buen agarre buena 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 tenisidad no tiene también a finos pero también firmes y tiene toda la frescura del malbec y en baluarte si que en la entrevista explicaba muy bien sebastián el significado de cada palabra lo que significa y simboliza para él y el por qué se le ocurrió esas marcas significa lo más importante que es la familia no y en este caso es un vino gran reserva acuérdate que en la argentina reserva gran reserva no está legislado y tomamos un poco el modelo español no donde los reserva tienen ponerle hasta 12 meses de paso por barrica y los gran reserva más bueno en este caso hay un malbec del 2017 también elaborado con novedad de duco y con una crianza de 24 meses te voy a decir que para tiene siete años 24 meses en barrica ya es un vino que está cansado evolucionado maderizado no nada que ver acá domina la fruta si obviamente se nota que tiene madera pero sabes dónde lo sentís no no es la parte de la vainilla ni en los ahumados ni en los tostados lo sentís en la textura del tenino evidentemente son tenidos como más sedosos sí y en la expresión de la fruta sobre todo en el final de boca que es como persistente se nota que tiene algo ahí es donde decir bueno acá hay una crianza pero la crianza no es la protagonista ellos por ahora hacen entre 10.000 20.000 botellas es un proyecto chico que va a ir creciendo o ellos buscan no que crezca a paso firmes están bien asesorados por mi primer profe el señor Gustavo precedo con lo cual entre entre que están bien guiados desde acá no desde desde la capital del consumo de buenos aires pero también están muy bien guiados en mendoza con gustavo gostini y ellos se nota se nota que tienen la pasión comparten su día y hasta hace poco sólo se dedicaban a la vacía y se vestían dueño de un estudio gabriel trabaja en ese estudio y ahora lograron lograron a su día a ponerle un toque de placer y ni hablar sumarlo un montón de momentos a los cuales ya tenían porque obviamente a los dos les encanta el vino son consumidores son jóvenes pero bueno ahora ahora tienen algo más para entretenerse y nosotros desde acá desde copados junto a la gente bueno siempre le damos la bienvenida a una nueva bodega si a esta nueva de diego family wines y estén tenso porque hace fin de año van a llegar un par de novedades y ya en el 2025 van a empezar a venir más novedades ya con finca propia ya con la primer cosecha de la finca propia ya adentro y en elaboración así que con la pasión que tienen y la formación de derecho yo estoy seguro que van a ir derecho derecho al éxito así que los espero a ustedes en el próximo copado chau